¿Recuerdan ustedes el famoso calzone italiano? Bueno, vamos a hacer eso, una especie de calzone con masa hojaldre que vamos a poner desde luego queso, relleno delicioso, muy práctico y luego lo vamos a convertir en unos bocadillos que vamos a compartir en una reunión acá en casa Es una receta muy práctica, la podemos tener hecha y la calentamos en el micro y queda excelente Gracias por ver el video